Acá, Enrique el Roquero, ok pues ahí está, para toda la raza que le gustan los corridos chacas recordamos este que se llama mi huérfano, Alasal, dice sí, viva la verdad También para mi huérfano Arturo Corona, mi delito regalado Y bueno, algo que ponte el mundo ¡Yay! Cuando murió tu padre, Alasal de mis amores Ya verías el camino y pronto verías la luz Yo te lloré por eso a tu recuerdo, Alasal mío Si era tu misma estampa, de tu misma nobleza Y el mismo corazón de todo a todo, igual que tú Cuando ibas a nacer yo presentía otras gracias Tu madre llegó al final, para irte se murió Yo la miré sufrir y otra vez lloré mis lágrimas Y tú muy chiquitito, quedaste huerfanito De padre y sin hermano en el mundo igual que yo Llevaré tu recuerdo, muy dentro de mi pecho El día que el destino me marca mi final Pero me iré contento, porque después de muerto Seguiré ensillando mi huérfano al azar ¡Esto es marco! ¡Se debe guardar a marco! El cuerpo no sin rumbo, ambos fuimos en la vida Nos dimos amistad, la más sincera, la más leal Mucha plata, mucha droga y mucha envidia A tus hermosas patas, cuán invisibles balas Esperando mi orden como siempre pa' ganar Llevaré tu recuerdo, muy dentro de mi pecho El día que el destino me marque mi final Pero me iré contento, porque después de muerto Te seguiré ensillando mi huérfano al azar Claro que sí, por el placer y con placer esta noche